Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Mejor Cocina Tú. Deja de comer en la calle y empieza a preparar tus alimentos en casa. Te va a salir más económico, más saludable y vas a estar más nutrido y con más energía. Hoy vamos a preparar un rico almuerzo delicioso. Vamos a hacer una sopa de letras con pollo desmechado que también cocinamos ahí mismo. Vamos a hacer unos platanitos en el airfry, una ensalada deliciosa con aguacate, batavilla y tomate, cilantro y un pollo a la plancha. Así que vamos, esto es muy fácil, muy sencillo, muy delicioso. Se prepara en menos de una hora para que tú puedas comer saludable, delicioso en tu casa. Como te digo, mejor cocina tú. Bueno amigo, por aquí tenemos la olla lista. Ya con el agua, le colocamos dos cucharaditas de este tamaño para esta cantidad. Y en esta porción de pastas, sacamos la mitad, esta es una porción que me ha quedado anteriormente. Entonces vamos a echarla. Como ven es muy sencillo, es el agua, la sal. Y ahorita le hacemos un pequeño guiso para darle sabor a esto. Esto también lo podemos acompañar con trozos de pollo para que le des sabor. O si prefieres, puedes utilizar también lo que te sobró cuando te se acaban las porciones de la pechuga. Le va a dar muy buen sabor también a tu sopa de lechas. Y bien, continuamos. Por aquí tenemos nuestras pechugas. Vamos a marinarlas con un poco de sal. Dejamos, dejarlas listas para cuando las vayamos a sofrir la guisa. Un poco de pimenta al gusto. Y pastita. Se le da muy buen sabor. Las volteamos por el otro lado. Y hacemos el mismo procedimiento. Y bien amigos, ahora procedemos a preparar el guiso para que se caiga a la sopa de pasta. Plicamos un poco de aceite de oliva a un chapéu. Y la cascarita de la ajo es un sencillo aplastar un poco. Y el sale solo, prácticamente. Como pueden ver, salió sin ningún esfuerzo. Vamos a partirlo. En trocitos. Un ajo pequeño. Esto da mucho, mucho sabor. Y vamos a utilizar para este guiso, dos tomates. Este es un arroz que nos quedó del día de ayer. Normalmente, cuando lo sacas de la nevera, está un poquito duro. Entonces le agregas un poquito de agua. Inmediatamente, tú vas a ver cómo le suelta rápidamente. Y en el momento que te lo vas a consumir, está más suelto. Está como si lo hubieras acabado de hacer nuevamente. Mis amigos, como les mencioné. Un plátano. Solo vamos a utilizar un plátano para cuatro personas. Ya que, como tenemos un poco de harina allí con la sopa. Y otro poquito de harina con el arroz. Entonces, que sea como un acompañante. Y lo partimos en cuatro, porque como les mencioné, somos cuatro personas. Y lo vamos a introducir inmediatamente en nuestro espadero. Que nos ayuda a ahorrar tiempo y nos desocupan las estufas. Este va a ir a 180 grados. Y esto dura aproximadamente 30 minutos. Y en 30 minutos ya están listos. Los dejamos ahí quietecitos. Como pueden ver, nuestro guiso se está poniendo un poco seco. Entonces, lo que podemos hacer es agregarle un poco de agua. Y así nos permite que no se nos queme el sartén. Y que se siga soltidiendo este guiso para poderlo echar allí a la sopa. Y ahora vamos a proceder a preparar la ensalada, como les mencioné. Es un poco de batalla que me tiene de la vez pasada. Entonces, no la vamos a perder. La vamos a aprovechar. La vamos a echar en este recipiente. Y la vamos a esterilizar. ¿Cómo se esterilizan las verduras? Con un poco de vinagre. Y las dejamos ahí. Unos 15 o 20 minutos. Para quitarle todas las bacterias. O las cosas impurezas con las que pueda venir. Como pueden ver, nuestro guiso ya está listo. Y le agregamos nuestro cilantro. Por aquí ya estuvieron nuestros platanitos. Miren qué delicia. Por aquí ya tenemos nuestra batalla esterilizada. Limpiecita, la lavamos. No necesitas aderezos de supermercado. No necesitas estar comprando aderezos que están llenos. Llenos de elementos artificiales. Están llenos de colorantes. Están llenos de conservantes. El limón. Suficiente limón. Y eso lo complementas. Tú mismo en tu casa. El limón se la revuelves. Con mucho cuidado. Por este otro lado tenemos el pollo que nos sobró. Con el que cocinamos nuestras sopas. Y empezamos a sacar todas estas porciones. Eso es opcional. Igual quedas con el sabor del hueso, del pollo. Que es súper colágeno. Para la salud. Y ahorita vamos a ver. Mira todo lo que va quedando por acá. No se va a desaprovechar absolutamente nada. Miren. Esta es la cantidad de pollo que salió. De esos dos huesos que cocinamos para la sopa. Y ahorita vamos a echarlo a la sopa que tenemos ya lista. Miren pues que esa brusura se ve esta sopa. Bien potente. Bien cargadita. Bien nutritiva. Y bien saludable. Y económica. Esa pasta. Esa sopa de pasta. Puesta en el supermercado aquí en Colombia. 2.500 pesos. Es supremamente barato. Yo gasté la mitad la vez pasada. Y la otra mitad. Ahorita y que miren la porción para 4 personas. O sea que se estarían gastando aproximadamente mil y pico de pesos. Con esa sopa es súper económico. Comer en casa es súper económico. Y así es como quedó nuestro almuerzo de sopa de letras. Con proteína, arroz, un poco de plátano y nuestra ensalada.